Palco lleno el día. Lleno. Estamos rematando amorosos. Dos por uno. Dos por uno, tres por uno. Y llévenselos a todos. ¡Llévenselos! Para mí, chiquita, yo diría que sí, que sí. ¿Vos? ¿Vos? ¡Llámenos a la ambulancia! ¡Llámenos a la ambulancia! ¡Soy una leona! ¡Qué saludo más raro! ¡Llámenos a la ambulancia! ¡Roberto Carlos de Nuevo Lómenos! Me gusta mucho tu pelo, tu cara, tus ojos, esos huequitos que tienes en los cachetes. ¡Ah, sí! A ver, Rías, 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 Rías. ¿Cuánto tengo? Uno. Creo. ¡Ya sabes! Vamos descartando. ¿Será Juan Manuel? No, 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 no. ¿Dispuesta a qué? No entiendo. ¿Que yo me prepare? ¡No, Enrique! Perdí a Pia, pero así por un momento. Pia, tú eres Pia. Pia, tú eres Pia. Es una carta. ¿Quiere ver la carta? Sí. Aspeta. Sí. ¿Qué dice? Dolce, el alba, que ilumina ya. ¡Amantes! ¡Eso! ¡Me daría otro chocolate! No, le dije por decirme que no. ¿Ya? Espero que la chica de los regalos sea fea. ¡Ah! ¿Le gusta el cafecito cubano? Sí, me gusta el café. Me encanta. Oye, entre el café cubano... Está bueno, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no A propósito del 2020, deberías entrenar tú también. Sí, vamos juntos. Sí, vamos, pero que a mí no hay caso que me resulte. Me sigue enamorando, dice ella, y ella me dice,